Yo espero que el gobierno nos haga un planteamiento con un poquito más de anticipación y de antelación de lo que nos lo suele hacer, porque lo que está claro es que debe ser ya en su caso. Si el gobierno decide hacerlo así, debiera de ser la última prórroga y ya tendría que ser una prórroga que abriera la puerta a la normalidad, ¿no? Y también a la normalidad institucional. Yo creo que es importante que poco a poco, pero ya con firmeza, se den los pasos para que la normalidad en la que hemos vivido durante toda esta pandemia, afortunadamente los datos sanitarios ya nos van acompañando, pues vaya dando paso a una normalidad institucional y que cada institución haga lo que tiene que hacer. Y en este caso, pues las comunidades autónomas, los gobiernos, en nuestro caso el gobierno vasco, debiera de gestionar el 100% de sus competencias ya en ese camino hacia la normalidad.